Dibujo, carrete Verás, cija dirección Las salidas de emergencia no son opción Eres mi lienzo en blanco Y blanco por decir Pues he escuchado algunas cosas por ahí De ti Pero ¿quién soy yo? Hey, hey, hey No seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez Hey, hey, hey No seas tan pesimista y piensa que No hay nada que perder Oye, nena, estoy cansado y aburrido de este lugar Y si escapamos por la puerta de atrás Sé que has volado bajo Incluso hasta caer Pero cuando un hombre quiere a una mujer Es el mundo contra dos Hey, hey, hey No seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez Hey, hey, hey No seas tan pesimista y piensa que No hay nada que perder Hey, hey, hey Gracias por preguntar Gracias por preguntar Hey, hey, hey No seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez Hey, hey, hey No seas tan pesimista y piensa que No hay nada que perder Hey, hey, hey No seas tan egoísta y biensa que No seas tan egoísta y piensa que No seas tan egoísta yroidард No seas tan egoísta y privatize